Oye, Toño, desde tu perspectiva, ¿qué le aportó Caifanes a la música mexicana? Creo que abrió los oídos de, no nada más del público o los aficionados del rock, sino del público en general. Creo que Caifanes es ese verdadero crossover entre el mainstream, o es que el mainstream se puede considerar como quizá lo que las disquedas están, hoy los medios están promocionando mucho. No, entre, como llevar una música que es muy sectorial, si es que existe la palabra, de repente me invento cada cosa, la música rock le gusta a los rockers. Inclusive la gente que escucha metal no le gusta todo el metal, le gusta solo un tipo de metal, y a otro le gusta otro tipo de metal. Es muy sectario el rollo, y Caifanes logró permear eso, y agarrarlo al público en general, vamos a llamarlo así. Entonces, el público en general en México, es un público que no escuchaba rock, o que ya está la fecha. Escuchan música para bailar, música para cantar, o lo que esté programado en radio, o lo que salga en los programas de tele. Que ese es como el factor común de música, y Caifanes logró que toda esa gente volteara para acá. Entonces dijera, hay más, y de ahí entonces empezaron a haber otro tipo de bandas y otro tipo de cosas. Y eso es algo que le debemos agradecer a todas las bandas que han estado antes que nosotros. Y me refiero a cualquiera que diga antes que nosotros, es antes de ellos, todos los que estuvieron atrás. Les tenemos que agradecerlo, lo que hayan caminado, logrado, y los muros que hayan tenido que derrumbar. Y gracias a eso, pudimos nosotros avanzar un poquito más. Nosotros ya derrumbamos otros, entonces los que venían atrás ya pudieron pasar un poquito más. Y así, 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 así debe de ser la evolución de la música. Por ejemplo, con Koda, la primera banda de metal fresón, pero a fin de cuentas es rock, muy rock. O sea, Koda en vivo es bastante energético de rocker. No había, no había esa música programada en la radio nacional, ni de broma. Y fue un problemón que nos pusieran en radio, porque la rola más fresa que tengamos ahorita, que es, por ejemplo, Eternamente, es fresísima. En su momento no la querían poner porque estaba demasiado pesada para la radio. Así de cerrada era, pero pesada de cómo, güey, de dónde, no me jodas. Pero estos son muros que tuvimos que romper, y se rompieron, entonces ya, vale, vámonos, vámonos todos. Echamos bola a todos y todos avanzamos. Damos portazo en los medios, las bandas. Entonces, eso es algo que hacer, ya que hay fans, pues es un gran proyecto.